La noticia está aquí. La información clara y real está aquí. Los mejores comunicadores están aquí. En Zona 3 Noticias. Soy Pablo Latapí y les espero en la primera emisión de Zona 3 Noticias, lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana. Claridad informativa. Zona 3, 91.5 FM.